Y cuando llegamos, las personas que estaban en el lugar con el lobito ya habían retirado el plástico que presentaba el lobito en el cuello. Eso no es recomendable hacerlo porque estos animales son salvajes. Pueden tener enfermedades que contagian a las personas y también pueden llegar a morder. Lo primero que hicimos fue revisar su estado general. Tomamos muestras de sangre, muestras de orinas. Se hicieron distintos chequeos médicos para ver cuál era el estado de salud. Pudimos ver que estaba el animal con bajo peso, anémico y su lesión en el cuello estaba infectada.